El nombre de tijereta, viene por la similitud con los aparatos que se utilizaban para hacer agujeros en las orejas para colocar los pendientes. Y precisamente, de la oreja viene esa leyenda urbana que dice que son animales que les gusta introducirse en tus oídos mientras duermes, para perforarte el tímpano. Nada más lejos de la realidad. Se trata de un insecto inofensivo al que la evolución le ha dotado de esa especie de apéndices abdominales similares a unas enormes tijeras, más grandes en los machos que en las hembras, para insuflar terror entre otros animales, incluidos los humanos. Pero sólo es una fachada tras la que se esconde un aparato para facilitar la cópula y predación, de hecho es un insecto tranquilo y apacible, que de tan tranquilo no tiene ganas ni de volar. Si, habéis oído bien, volar, porque las tijeretas vuelan, pero no lo saben. Algunas especies conservan todavía las alas posteriores en forma de élitros vestigiales. Los élitros son alas rígidas y duras que tienen los insectos coleópteros, y que sirven para proteger a modo de estuche el par de alas finas y flexibles que hay debajo. La tijereta común, aún teniendo alas perfectamente desarrolladas, no es capaz de volar. La tijereta comparte parentesco con los escarabajos y al igual que éstos, son de movimientos rápidos. Los ejemplares adultos son de un color castaño oscuro y en algunas ocasiones presentan vetas de color marrón claro o canela. Disponen de un aparato bucal de los conocidos como masticador y es poco desarrollado. Las hembras de la tijereta se diferencian del macho por ser de un tamaño más pequeño y los cercos o pinzas menos desarrollados, y un color más claro que el de los machos. La actividad de estos insectos se intensifica durante la noche. En el día prefiere mantenerse escondido entre las piedras, las madrigueras que construye en el suelo o oculto entre las corzas de los árboles. En su aparato bucal, la tijereta posee unas pinzas que le permite triturar el alimento que consume. Su dieta es bastante variada por eso se lo considera un insecto omnívoro. Se alimenta de plantas vivas o en estado de descomposición, también puede hacerlo de otros insectos, a los que captura vivos por medio de sus cercos. Una tijereta puede atacar, para alimentarse, a ejemplares de su misma especie, por lo que se han registrado diversos casos de canibalismo entre estos animales. Suelen atacar árboles frutales, provocando daños en algunas cosechas ya que también eligen el interior de las frutas para vivir, hasta consumirlas totalmente. Los ejemplares jóvenes de tijereta, a los que se denominan infas, muestran una gran voracidad durante todo su proceso de crecimiento. En el proceso reproductivo de estas especies, juegan un papel muy importante los cercos. Los machos, que poseen sus cercos más desarrollados que las hembras y más arqueados, utilizan estos para golpear el suelo, emitiendo sonidos y vibraciones durante el cortejo nupcial. Las tijeretas se reúnen durante la primavera, estación del año que es utilizada para conseguir pareja pero el apareamiento de estos animales se producirá al final del verano. En el invierno, mientras los machos de estas especies hibernan, las hembras dedicarán su tiempo a poner unos 50 huevos, de forma ovalada y de color blanquecino. Los huevos son depositados en madrigueras subterráneas. Un dato que distingue a estas especies es que las hembras mostrarán una gran devoción por el cuidado de los huevos, a los que, además de proteger, los darán vuelta en reiteradas oportunidades, mientras los lamen para mantenerlos húmedos y a una temperatura adecuada. A los 7 días, aproximadamente, nacerán las ninfas que apenas llegan a medir unos 3 milímetros de largo. Durante los primeros días, las ninfas de la tijereta se alimentarán de las cáscaras de sus propios huevos. En este periodo estarán al cuidado de sus madres. Transcurridos esos primeros días del estadio como ninfas, las crías estarán en condiciones de abandonar las madrigueras y valerse por sí mismas. Es en este momento que las hembras pierden todo tipo de instinto maternal y puede llegar a devorar a sus crías si éstas no abandonan de inmediato el nido. Serán necesarios unos 56 días para que las ninfas alcancen la adultez y deberán atravesar seis estadios ninfales. A pesar de sus constantes ataques a árboles frutales, la dimensión de la acción de la tijereta no puede ser considerada como una plaga. Los machos de estas especies, en su gran mayoría mueren durante el invierno, mientras que las hembras, luego de un breve periodo, luego de cuidar a sus crías, también mueren exhaustas. Se han detectado algunas especies de tijereta que se han adaptado a climas templados y condiciones adversas, pero en estos casos, pasan la mayor parte del tiempo en sus madrigueras, siendo su vida activa más limitada que la de las especies tropicales. Ahora dejaré que presenciéis el apareamiento entre dos tijeretas. Algo verdaderamente insólito y difícil de ver. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!